Música ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí también! ¡Suscríbete! ... ... ... ... ... y vamos a agarrar otro cánico pero lo dudó conmigo te metías en el aire volabas en caballo blanco el mundo ingrata volabas en caballo blanco ya no se me ocurra caballo ah ya no oye ahorita ya ya no 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 ¡Ay, valió madre, cabrón! ¡Entró! ¡Es el mismo, güey! ¡Es el mismo, además que... ¡Es el mismo, güey! ¡Es el mismo, güey! ¡Es el mismo, güey! ¡Es el mismo, güey! ¡Lo dudo! ¡Gracias! ¡Es el mismo, güey! 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 ¡Eres el mismo, güey! ¡Es el mismo, güey! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que Dios me perdone, que eran o no agentes de la plaza, ya se chingaron, familias con hijos chicos y todo, ya no esperaba a que me hostigaran, se los cargó, la verga. Hoy es lunes 24 de agosto del año 2020, estamos aquí esperando el que pase. Nota que veníamos caminando por la banquita, pasaron como unas siete muchachas, y ya se imaginarán como, al rato van a decir, ay, iba caminando y me dijo algo, porque son buenas para inventar. ¿Quieres que pasa el telij viewro? No, 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 no. Gracias. 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 Drones. Gracias.